También hay arte en el mundo de las muñecas. Hay artistas, galerías de arte y pinturas. Solo que es un poco más pequeño. Lali Loo te mostrará cómo hacer un estudio de arte en miniatura. Mira y hazlo con nosotros. Barbie aceptó posar para una pintura de Ken. Además, él le dijo que no solo pinta las apariencias, sino también las personalidades. ¡Muéstrame! ¿Estás listo? ¡No! ¡No! ¿De qué estás hablando? La espalda y el cuello de Barbie comienzan a doler por estar sentada durante demasiado tiempo. ¿Puedo mirarlo ahora? ¡Sí! Nuestra modelo claramente no estaba lista para esto. ¿Te gusta? ¿Se ve exactamente como tú? Te vi como activa, brillante y misteriosa. No te sorprendas, así es como los grandes artistas crean. Por supuesto, algunos trazos necesitan ser reparados. Barbie ya no estaba molesta. Se estaba riendo. Pero ella entendió que ese retrato realmente resultó ser especial. Todos los que han intentado pintar sobre lienzo saben que un artista no puede prescindir de un caballete. Para hacer uno para nuestro taller, utilizamos agitadores de café de madera. Comienza con las patas delanteras. Pega dos barras a una. Haz otra de la misma manera. La tercera pata tiene que ser más corta y más estable. Corta un palo y pégalo en dos palos enteros y agrega otro encima para que sea más fuerte. Une dos patas delanteras. Agrega un palillo en la parte delantera como soporte. Pega la tercera pata y el caballete está listo. Cualquier pintura se vería genial en él. Para el tablero, corta un trozo de cartón delgado. Pega una hoja de papel y puedes comenzar a crear. Cuando dibujas la naturaleza, es importante crear un diseño. Pon tela que fluya sobre una caja. Agrega una cuenta como un jarrón y una rama de flores. ¡Y lo que quieras! Otra opción. Cubre una silla de muñecas con tela. Agrega una canasta de peras, una rama de árbol decorativa y pimiento. ¡Nuestra naturaleza muerta se ve perfecta! De alguna manera necesitas almacenar todas las pinturas que tienes en el estudio de arte. Hagamos una canasta para bocetos. Envuelve una cinta de tela ancha alrededor de una tapa de lata de aerosol de plástico. Une los extremos con cinta de doble cara. Usa un cordón lindo para los mangos de la canasta. Envuelve el cordón con un hilo para que los extremos no se suelten después de cortarlos. Corta las piezas necesarias y recorta los bordes. Pega los mangos a la canasta. Enrolla algunas hojas con diferentes pinturas y texturas y colócalas en la canasta. Ahora no habrá ningún papel suelto en todo el estudio. Los artistas siempre necesitan mucho espacio para las pinturas. No puedes prescindir de una buena mesa aquí. Corta los extremos de un agitador de café de madera. Haz algunas piezas como esta. Haz una mesa uniéndolos por dos lados con palos. Dale vuelta y pégalo en la parte inferior. Sujeta dos palos en cruz y haz las patas. Pégalo sobre la mesa. Y agrega otra pieza a cada lado. Corta una capa delgada de un corcho de vino. Dibuja una paleta de pintura con lápiz. Usa un cuchillo utilitario para cortar la pieza a lo largo del contorno. Haz un agujero para un dedo con un punzón y elimina el exceso con un palillo de dientes. Haz recipientes de pinturas con tapas de colores. Corta el exceso y vierte la pintura de color correspondiente en cada tapa. ¿Olvidamos algo? Una paleta de pintura. Pinturas, lápices, agua. ¡Correcto! Vierta un poco de agua en un frasco de joyas. Ahora la muñeca puede enjuagar los pinceles. ¡Impresionante! La paleta se ve tan real. Intentemos pintar algo. Este paisaje marino es claramente lo más pequeño que he visto. No hay tal cosa como demasiados estantes en un estudio de arte. Especialmente cuando hablamos de un elegante estante. Pega los agitadores de café de madera en ángulos. El primer estante está aquí. Haz el otro de la misma manera. Pega los lados de palitos de helado. Cuando todos los estantes estén listos, coloca otro soporte. Esta es una manualidad muy simple, ¿no? Un estante es como un mini museo. Almacena un montón de cosas interesantes, hermosas, pero no siempre útiles. Nunca se sabe lo que a un artista le gustaría dibujar. Las fotos de collage han estado de moda durante un par de años. Crearlos es casi como meditar. Es muy adictivo. Intentemos. Toma notas adhesivas. Diferentes papeles estampados. Hojas con agujeros de un perforador decorativo. Cinta decorativa. Y una placa con un mensaje. Pega aleatoriamente todos estos tesoros a un pedazo de tablero de fibra delgado. Puedes agregar lentejuelas, purpurina, en fin, cualquier cosa que desees. Nuestra imagen collage llama la atención y se ve increíble. Nuestro canal Lali Lut te recomienda encarecidamente que hagas un par de estos cuando tengas tiempo libre. Definitivamente te gustará. Ken es un gran admirador del arte moderno. ¿Otra pintura abstracta? No está mal, no está mal. ¡Oh, Dios! Casi me pierdo una obra maestra. ¡Wow! Eso es tan valiente y profundo. Lo siento mucho. ¿Podrías moverte? Sí, claro. La planta ha vuelto y nuestro perplejo Ken pensaba que el arte es tan versátil. Prepararemos otra pintura para la exposición. Dibujemos algo abstracto. Y las personas descubrirán el significado por sí mismas. Bueno, una imagen de collage, una imagen abstracta y un paisaje marino están listos para buscar nuevos propietarios en la exposición. Un detalle puede aumentar las posibilidades. Pintar un cuadro no es suficiente. Debes saber cómo enmarcarlo. Mide un rectángulo de cartón azul para que sea un poco más grande que la imagen. Recórtalo con unas tijeras. Corta un pedazo pequeño de plástico transparente de una vieja caja de Barbie. Cubre el paisaje con el vidrio con cinta adhesiva de doble cara. Haz un marco con palillos de canapé de madera. Ahora es una historia completamente diferente. Puedes decir que el arte no está de moda, pero te demostraremos que es infinito. Haz un retrato de un hombre antiguo. ¡Y enmárcalo! ¡El arte de garabatos es súper popular y no es sorprendente! Tanto a niños como a los adultos les encanta. Colorea un poco con marcadores brillantes. Y agrega un marco minimalista. Ahora todas las pinturas están listas para ir a la exposición. ¡Qué imagen de collage interesante! Todos los cuadros son muy diferentes. ¿Cómo elijo uno? Envuelve todos los dados de la pintura en papel de madera y ata un cordón. Y envolveremos este en papel rojo. Y agregaremos un cordón plateado. ¡Tómelo, señorita! ¡Felicitaciones por su compra! ¡Dinos la verdad! ¿Quién quiere un estudio de arte para crear obras maestras? Comenta a continuación qué es lo primero que pintarías. No olvides poner me gusta y hacer clic en la campana. Te esperan un montón de manualidades interesantes en nuestro canal LaliLoo.